En solitario, el cantante venezolano René vuelve con ¿Qué vas a hacer conmigo? Una canción muy personal que deja ver la madurez de su proyecto musical después de 18 años de participación en la industria. Con un impactante cambio de imagen y la madurez adquirida en 18 años de experiencia llega René Velasco con su sencillo ¿Qué vas a hacer conmigo? La historia que vas a hacer conmigo nace hace unos 4 o 5 años cuando estaba yo en una relación y por andar en malos pasos casi se me acaba la relación y entonces hice esta canción porque me quedé en el limbo ese, no sabía si me iban a votar o si iban a quedar conmigo. ¿Qué vas a hacer conmigo? se produjo y mezcló en Bogotá. La masterización estuvo a cargo de Mike Cozy quien ha trabajado con otros destacados artistas internacionales ganadores de premios Grammy. Colombia es el segundo país a donde estoy viniendo con lo que es este nuevo tema y aquí regreso a Venezuela para continuar con otros compromisos de tanto promoción como de conciertos y eventos que tengo allá y la idea es regresar a Colombia en el próximo trimestre para precisamente darle continuidad a lo que ha sido el plan de promoción que hemos hecho en este momento en Bogotá. Pero los proyectos del cantautor venezolano continuaron para el segundo semestre del 2015 y todos los detalles los pueden conocer por medio de sus redes sociales. Twitter, Instagram y Snapchat pueden buscarme como René-Velasco y por ahí pueden comunicarse conmigo. Cuídense. ¿Qué vas a hacer conmigo? Vas a quererme, vas a dar mi olvido Vas a golpearme hasta quedar rendido en el piso De tu amor sería un...